Rusia trae aviones soviéticos M-55, avión de reconocimiento de gran altitud, de vuelta al servicio, informado por la inteligencia del Reino Unido. El submarino nuclear de la Royal Navy, equipado con misiles Trident, ha sufrido un enorme mal funcionamiento, que envió al barco a una inmersión interminable, con ingenieros ahorrando a los 140 miembros de la tripulación, momentos antes de que se enfrentaran a ser aplastados por la presión submarina. Un general ruso, crítico con el ejército, encontrado muerto junto con su esposa. Los brevidos rusos y los saboteadores apuntan a la industria de armas de Bulgaria, dice el magnate. El secretario de prensa de Rusia, Peskov, afirma que la economía rusa evitó un colapso, debido a las sanciones y pasó al crecimiento. Canadá lanza una nueva vía de migración humanitaria para colombianos, haitianos y venezolanos. En México, la Guardia Nacional arrestó a más migrantes que los presuntos delincuentes durante 2022, según cifras de Ingi. Taylor Swift evita que los Beatles alcancen el número uno con álbumes reeditados. Se ha comentado cómo, Wall Street forzó a Netflix y Disney, a aumentar los precios de la transmisión. The Walking Dead, los que viven establece una fecha de estreno en AMC, Drops Teaser. El director de Napoleón, Ridley Scott, descarta a los críticos, a los franceses ni siquiera les gustan. Jujutsu Kaisens Studio, MAPPA está rompiendo bajo acusaciones. Creador y productor ejecutivo de Silo, TOC diseñando search de 360 grados, para crear un drama distópico. Ingeniería y construcción de Hyundai, firme un acuerdo sobre la reconstrucción del aeropuerto de Ucrania. Finlandia fortalece la frontera con Rusia, a medida que aumentan las tensiones. Estados Unidos quiere hacer cumplir el acceso a los datos biométricos de la Unión Europea, bilateralmente. El sombrero de Napoleón se vende por récord de euros 1.9 metros en una subasta francesa. Subastas de productores de Crown, 450 accesorios y disfraces, para financiar la beca de la escuela de cine. Big Six de la Premier League le dijo que pagara más a la pirámide de fútbol. Mientras Everton Row inflama las tensiones, los principales clubes de la Premier League recibirán una mayor parte del premio en el dinero, después del castigo de Everton. Shakira debe ir a juicio en España por reclamos de fraude fiscal. En el Reino Unido, Russell Brandt ha sido entrevistado bajo precaución por la policía metropolitana. En el análisis de Charles Senderlin, de Tanyahu ha confiado las claves para la seguridad a los colonos más radicales en Cisjordania. En el análisis de Charles Senderlin, de Tanyahu ha confiado las llaves de seguridad a los colonos más radicales en Cisjordania. Los terroristas de Hamas llevaron a los rehenes al Hospital Gaza. Prueban las cámaras IFA. Los rebeldes hutíes de Yemen secuestran el barco de carga en el Mar Rojo, según los informes, con búlgaros a bordo. Sam Altman no volverá a OpenAI. Microsoft miró un asiento, en el tablero renovado de OpenAI. Sam Altman liderará el nuevo equipo de Microsoft AI. OpenAI Board nombra al CEO interino, mientras la Junta de OpenAI aprovecha al ex-CEO de Twitch Seer, para suceder a Altman. Alemania aprueba las reformas financieras, para ayudar a su industria tecnológica a competir con Silicon Valley. Para la ley de AI de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia llega a un acuerdo, sobre el futuro de la regulación de la IA en Europa. La inmunidad entrenada, inducida por una dieta alta en sal, impide la recuperación del accidente cerebrovascular. La desaturación de ácidos grasos y las vías lipoxigenasa, admiten la inmunidad entrenada. El ciclo de ayuno y alimentación es crucial para un envejecimiento saludable. Las mujeres con depresión tienen una concentración de taurina 20% menor en el hipocampo. El entrenamiento de atención plena se asocia con una mejor calidad de vida, en atletas universitarias femeninas. Los empleados secundados, las personas asignadas a un trabajo temporalmente, proporcionan ideas más novedosas e innovadoras, encuentra investigación. Nintendo es un refugio para los genios, pero infierno para una persona promedio, dice el ex-trabajador. Wolverine de Usomniac, no se lanzará hasta 2025. Yohan Chino abre el euro, como la segunda moneda más utilizada, en las finanzas comerciales globales. El FMI insta a Corea a reformar drásticamente el plan de pensiones nacionales. La investigación de Cronos pierde dólares 25 millones, en un truco. Milley libertario argentino promete una nueva era política después de la victoria de las elecciones. Se ha comentado que Javier Milley derrota el peronismo, y Argentina se lanza a un experimento político sin precedentes en el país. Susan Seppard, actriz soprano Sigurd Felas, muerta a 89. Yos Ackland, estrella de travesuras blancas, muere de 95 años. Peter Espello se a American Dreams y Transformers, muere después de la batalla contra el cáncer de páncreas, a los 69 años. Gaby ha desgarrado su ligamento cruzado, según el primer examen médico. Australia gana, récord que extiende la sexta Copa Mundial de Cricket, mientras la anfitriona india vacía bajo presión nacional. El Instituto de Evaluación Comparativa de la Escuela Pública del Reino Unido, Ofsted, visto como tóxica y las escuelas deben evaluarse en su lugar, dice la investigación. En Irlanda, Royal Horticultural Society of Irlanda, para considerar la poda real de su nombre. En el Reino Unido, las casas cercanas a los pilones nuevos para obtener una libra de descuento en facturas. El 1% más rico explica más emisiones de carbono que el 66% más pobre, según el informe. Más de un millón de niños indios se perdieron la vacuna contra el sarampión en 2022, informó WHO. El primer lote de Tesla Model 3 está en camino a Malasia, entregas para comenzar pronto. Tesla vence a la demanda alegando que monopoliza reparaciones, piezas.